A GIMSA, la responsabilidad sobre ti mismo como camino de equilibrio y sanación. Comparte las experiencias de vida de Vianey Izquierdo y Norma Hernández. Conoce sobre temas que te ayudarán en tu desarrollo personal. Crece, sana. A GIMSA te presenta un estilo de vida para estar mejor, más consciente y en paz. Jueves en punto de las 4 de la tarde, aquí en OM Radio. Muy buenas tardes, queridísima comunidad A GIMSA, sean bienvenidos al programa número... Treinta y dos. Treinta y dos, gracias. Yo nunca me acuerdo, por eso siempre traigo mi acordeón. Pero ya ves, lo que pasa es que es... Como hay que hacer ciertas cosas administrativas antes de entrar a cabina, pues por eso llevo el... Por eso lo tienes fresco. Sí, lo tengo presente, lo tengo fresco. Pues, un programa más de A GIMSA, jueves, ya saben, todos los jueves a las 4 de la tarde. Mi nombre es Vianey Izquierdo, les recuerdo que nos pueden escuchar en www.omradio.com.mx. En redes sociales nos encuentran como OM Radio MX, teléfono en cabina 249-4602. Y mensajes por WhatsApp al 22-220-66120. Les comentamos que no se está transmitiendo en vivo por YouTube, se sube después de que termina el programa, después de algunas horas. Ya lo van a poder ver en YouTube, pero ahorita solamente lo tenemos en vivo audio por la página de OM Radio. La repito, www.omradio.com.mx. O en Facebook, que ahorita en cuanto empiece, en cuanto tengamos el link, ya lo van a poder escuchar y ver en el Facebook de A GIMSA. Así es, cambiamos, nos cambiamos de... Estamos estrenando, bueno, ya. De usuario. Sí, pero ahora sí ya le pueden poner, arroba, A GIMSA, empieza en mí. Ah, muy bien. Bien, entonces hoy, pues está con nosotros Lau, bienvenida. Gracias. Ya te extrañábamos. Creo que es la... era de la... yo creo que la única que hemos tenido de invitada que no había repetido sesión y bueno. Nos tenías muy abandonado. No, perdón, gracias. Gracias, gracias. Esta es tu casa. Lau es nutrióloga y hoy tenemos un tema que a mí en lo particular creo que es muy importante aclarar algunos puntos porque, ya saben, ¿no? Empieza el año y empezamos con los propósitos y quiero bajar de peso y nos encontramos un mundo de dietas en internet. Exactamente. Que no, es que esta está muy buena, hazla, bajas de peso rapidísimo, hay dietas de todo, pero ¿qué tan sano es seguir estas dietas mágicas? Platícanos, Lau. Bueno, buena tarde a todos y pues gracias por la invitación. Bueno, realmente, aunque estamos ya finalizando casi febrero, pero realmente esto está en las redes sociales, en internet todo el tiempo. Las personas de un día para otro dicen, ya quiero bajar, estoy desesperada, tengo 20 kilos de más y precisamente buscan dietas mágicas, dietas para bajar rápido de peso, ¿no? Es como lo que más buscan, no buscan el proceso natural o normal que dices, bueno, es un proceso al final de cuentas, sí, y te puede llevar, no sé, 20 kilos bajarlo en un año. Eso sería lo más adecuado, lo ideal, lo sano y obviamente adquirir hábitos saludables poco a poco sería lo importante, ¿no? Porque al final esto que mencionas es algo súper importante porque, así ya, cuando hacemos una dieta, pues lo más importante sería que realmente logremos hacer hábitos que nos permitan saber comer, ¿no? Y que ya no estés atada siempre a tu hojita de, ay, ¿cuántos gramos me tocan de tal? Exacto, sí, sí, sí. Porque se vuelve complicado, imagínate, te invitan a comer, a cenar, a lo que sea. Y como lo que sea. Y que le dices, a ver, tráigame su báscula. Sí, sí, sí. Y le va a poner tanto de carne, tanto de verduras, una cucharadita de aceite, entonces la idea es que sea algo mucho más práctico, ¿no? Claro que sí, yo no comulgo con eso, aunque hacemos el proceso, las primeras consultas de, sí, por ejemplo, si te doy una taza de arroz o de pasta o lo ideal, por ejemplo, tres equivalentes de origen animal, de proteína, son 120 gramos, de pescado son 140, realmente sí les manejo mucho visualizar las cantidades. Entonces, precisamente por lo que estás comentando, yo les digo, bueno, las primeras veces en tu casa, mide y visualiza el plato. Entonces, si realmente cuando te invitan a comer o comes fuera, pues ya vas a decir, ah, bueno. No se veía así, ¿no? Exactamente, la mitad, o esto me lo llevo a casa, o sabes que somos amigas, salimos y compartimos mitad y mitad. O ya salió la cena, ¿no? O ya salió la cena, sí, claro que sí, pero no comes tanta cantidad en un mismo momento. Perfecto, me parece importante antes de profundizar en las dietas mágicas, conceptos importantes como lo que es dieta. Ok. No sé si sepan exactamente qué es dieta. No, a ver, lláranos de cultura a la una. Porque generalmente dicen, no, pues estoy a dieta. Dieta realmente es todos los alimentos que consume una persona, no precisamente tienes que ir al nutrólogo para que te dé una dieta. Tú tienes una dieta, tú tienes otra dieta diferente, eso es todos los alimentos. Muy diferente. Sí, claro. Muy diferente. No, 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 pero son todos los alimentos que una persona consume. Cuando tú vas al nutrólogo, te da, algunos le llaman régimen y otros le llaman plan de alimentación, yo le llamo plan de alimentación o régimen alimentario. Eso ya es específico porque hay una planeación, pero realmente todos estamos en una dieta. O sea, lo que comes en un día es tu dieta, ¿no? Podría ser una dieta de tacos y tortas de tamal, esa es tu dieta. O sea, que ya llegue la palabra balanceada. Exacto. Equilibrada y cosas así. Pero es tu dieta. Al final de qué es. En diciembre todos llevamos una dieta súper mal equilibrada. Súper de hidratos de carbono para subir de peso, entonces eso es importante. Y también me parece importante comentar dos conceptos, alimentación y nutrición. Alimentación es el proceso o la acción de comer del plato a la boca. Y nutrición o nutrirte ya es el proceso biológico que pasa dentro de tu cuerpo. Por ejemplo, cuando te comes una rica y deliciosa ensalada saludable. Sí, claro. Ya eso por dentro ya el nutrir a tus células, todos esos procesos y reacciones químicas, eso ya es nutrir. Entonces, sí, muchas personas se alimentan, pero bueno, obviamente no adecuadamente. Entonces, sí les quise ir definiendo los conceptos para que precisamente al final de este programa, si lo ven o lo escuchan, ya las personas con el criterio más amplio, con los conocimientos, ya saquen su punto de vista y digan una dieta sí es buena o no, etc. Entonces, esos tres conceptos es sumamente importante. Ahora, otra cosa que me parece importante y fundamental que las personas sepan es qué hace el nutriólogo. Porque realmente es una carrera, entre comillas, nueva. O sea, realmente cuando yo estudié o cuando finalicé la carrera, realmente no se escuchaba. ¡Ay, voy con el nutriólogo! O sea, era algo súper raro. Decían como que ¿para qué tengo que ir con un nutriólogo? No teníamos esa cultura. Entonces, el nutriólogo es el que te hace la planación específica de lo que vas a comer. ¿Cómo? Bueno, obviamente vas a su consultorio, te pesa, te mide, te saca el porcentaje de grasa. Todas esas son las mediciones antropométricas y ve tu día a día. O sea, no puedo decirte, oye, Vianney, cómete un plato de sopa caliente a las 12 del día. Me vas a decir, si ando en la calle, estoy en mi trabajo, es imposible. Bueno, voy y compro una marucha, ¿no? Bueno. Podría ser, pero no es opción. No. Ok. Sí, no, entonces realmente todo ese proceso es, por ejemplo, yo en consulta veo obviamente la historia clínica y también veo si tienen gastritis, colitis, estreñimiento. Oye, ¿tienes análisis de laboratorio si apenas fuiste al doctor? Ah, bueno, ¿cómo estás de tu glucosa, triglicéridos, colesterol, ácido úrico? No sé, ¿tienes alteración de la tiroides? ¿Has tenido alguna operación? ¿Te han operado de vesícula? ¿Has tenido problemas de riñones? O sea, es realmente un mundo, un mundo que tenemos que saber y la persona que va a dar el plan de alimentación lo tiene que saber. Precisamente por eso un plan de alimentación o una dieta es específico para cada persona. Es personalizada. No más de dos personas, no más de una persona, perdón. Sí, claro, personalizada. Entonces, todos esos datos hay personas que no lo saben porque no han ido a una consulta, no pasa nada, pero sí quiero que les quede muy claro precisamente por si ves en una revista dieta que hizo Salma Hayek. Oye, pero a ver, o sea, estamos completamente... Diferente, o sea, ok, ella hace otras cosas, yo tengo más actividad física, otra persona no. O no. O no, exactamente. O las personas que varían los turnos, que rolan turnos, primero, segundo y tercero. El tercero que es en la noche es casi imposible que una persona no suba de peso. O sea, realmente es sumamente difícil porque alteran un ciclo que se llama ciclo circadiano. Entonces, tiene que ver con la función de las hormonas y eso directamente con el metabolismo. Sí, claro, tu cuerpo para empezar está así como... Exactamente. ¿Por qué estoy trabajando si debería estar durmiendo? Y tienen que comer, hacer una comida fuerte a las 12 de la noche, por ejemplo. Entonces, el metabolismo es su comida fuerte. No lo inventes, o sea, yo me regreso a dormir y ya no dormí. Toda la noche es mío. Con el ojo pelón. Sí, entonces, realmente eso es básico para que las personas evalúen con su criterio y sentido común de, ah, bueno, sí podría ser o no esta dieta que vi en YouTube que lo hacen masivo, ¿no? O algún libro, algún libro te puede dar una guía, pero realmente tienes que ir con un profesional. Oye, ya está de moda, ¿no? La dieta de la luna llena y ese tipo de cosas. Sí, o sea, realmente... Dejan a la luna en paz, no tiene nada que ver con el sobrepeso. Exactamente. Y la luna, y bueno, ¿cuántas empresas hemos visto que han pasado y que han literalmente defraudado a la gente por todo el plan que les hacen, ¿no? Y que el amalteado y que el jugu y que este y que el otro, pues... Exactamente. Realmente, bueno, es una mafia, no voy a profundizar, pero es... No vamos a dar nombres. No, no vamos a dar nombres, no, no, no. Pero realmente sí es una mafia de intereses, obviamente, y bueno, de ganancias abismales donde engañan a la gente. Pero yo creo que esa mafia no tiene la culpa. La culpa es de la persona que lo compra, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, ahora sí que venden la esperanza, o sea, al final de cuentas tú estás pagando la esperanza. Entonces, ¿y cuál es la esperanza? Es, quiero bajar de peso automáticamente sin esfuerzo. Bueno, sería un paraíso, estamos de acuerdo. Sí, claro. O que te digan, vas a dormir dos horas y se te va a marcar el abdomen, dices, bueno, pues... ¡Guau, vamos! Pagamos lo que sea. Y es que hoy en día, o sea, tenemos que ser realistas y reconocer que con el ritmo de vida que llevamos y con todo esto que nos da la tecnología, que tenemos resultados inmediatos, nos hemos acostumbrado hasta cierto punto y ya no estamos tan dispuestos a sacrificar cosas o a esforzarnos por algunas otras y obtenerlas, ¿no? O sea, queremos algo instantáneo, sin esfuerzo y bueno, ni modo, si le tengo que invertir un poquito de dinero, pues vale la pena siempre y cuando puede estar casi, casi... Mientras bajo de peso veo la tele, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, tú lo has dicho, otro punto muy importante, el estilo de vida actual, realmente todos vamos corriendo. Y me acuerdo cuando era niña que hasta las personas hacían, bueno, las familias hacían sobremesa. O sea, todavía después de comer tranquilamente, más o menos media hora, cuarenta minutos, hay pacientes que llegan y me dicen, ¿cómo en cinco minutos? Bueno, en cinco minutos, ¿cuál es el proceso de digestión desde masticar? O sea, literalmente tienes que tragar. Oye, es que ahí está el... Mi mamá me decía, es que mi papá nos contaba las mordidas. Las masticadas. Bueno, la teoría son como veinticinco, dices, bueno, por bocado, dices, ya, la décima ya, pero por lo menos diez, ¿no? Por lo menos que te tardes cuarenta minutos y realmente sí el proceso, si se dan cuenta, puede ser que estés comiendo y estás así, ¿sale? Entonces, así o viendo las noticias, entonces empiezas a ver... O manejando. O manejando, o empiezas a ver las noticias, obviamente, malas, entonces te empiezas a estresar y empiezas a comer más también. O sea, eso es... Y más si ves el reloj, ¿eh? Definitivamente. Sí, no, no, y que vas y que dices, oye, tengo tanto tiempo, cinco o diez minutos para comer, entonces sí realmente es el estilo de vida, sí las personas ya no planean las comidas, sus tiempos de comida. Hay gente que me dice, les pregunto, ¿desayunas? Se quedan pensando, bueno... Una torta de tamaño. O a veces sí, a veces no, a veces es un vaso de leche, o a veces no. O sea, dicen, me siento en la cocina a las dos de la tarde. No, entonces se complica, ¿no? Lau, ahorita que platicabas del que comemos así rápido y a veces no nos damos cuenta ni qué estamos comiendo, ¿qué tan importante es que yo le avise a mi cuerpo que estoy comiendo? O sea, que haga conciencia de haber... Visualiza, ¿no? Que te estás comiendo, haces contacto con todos tus sentidos, huele que estás comiendo. Es todo un ritual, debería ser un ritual, bueno, la corriente de mindfulness, que entra en muchas cosas, pero una de las cosas importantes es la alimentación. Parece que no, pero desde que pones el mantel, bueno, hay gente que tal vez ya no lo pone. Sí. Ok, limpias la mesa, el mantel, tu plato, tus cubiertos, tu vaso de agua, obviamente, o lo que vayas a tomar y... Ok, ¿qué es lo que hago? Sí, refresco. No le hagan caso, no le hagan caso. Ya no como con refresco, ¿eh? Ah, bueno. Desde que viene el programa pasado, pero... Sí, entonces, realmente todo eso y al final de cuentas, por ejemplo, la comida es... Vamos a platicar de cómo te fue en el día, ¿no? Cómo te sentiste, te enojaste, no te enojaste, o sea, todo ese proceso y exactamente el autoconciencia de ver tu plato y decir, ¿qué me estoy comiendo, qué me estoy llevando a la boca que está entrando en mi cuerpo? Obviamente, de acuerdo a lo que consumas, es cómo va a estar tu salud. O sea, no digas, oye, comí refresco y gancito pingüino, etcétera, y tengo diabetes... Pero me puse mi mantel. No, 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 o tengo diabetes por genética, ¿no? Entonces, realmente sí hay que evaluar y sí hay que hacer ese proceso de conciencia todo el tiempo. Y ya nos llamamos, bueno, ya no, sin mencionar las colaciones, ¿no? Que es entre comidas, ¿no? Entre cada comida. Que son importantes, pero bueno. Oye, uno de los mitos que mucha gente, yo he oído de muchos lados, es cuántas veces tiene que comer una persona para estar bien al día. Mira, es depende de las actividades, te voy a decir por qué. Si una persona se levanta, el desayuno saludable se considera antes de las 10 de la mañana. O sea, partimos de una de esas dos. Perfecto, ya la de esas. Saludable. Pero tengo pacientes que sus trabajos, por sus trabajos, se levantan a las cuatro y media de la mañana. Ajá. Dime si yo les pongo un desayuno a las nueve de la mañana, obviamente mueren de hambre. Claro, sí. Empieza la úlcera. Exactamente. Y ya te estás comiendo tú por dentro, ¿no? Exacto, entonces realmente esas personas, si puedo dejarles un desayuno ligero, como a las cinco o seis de la mañana, ya para unas personas que es el desayuno sería su segunda comida, entonces voy viendo así, voy organizando todo el día a más o menos cada tres horas, que es el proceso de digestión. Entonces, sí puede ser una persona, o sea, el estándar son cinco comidas. Desayuno, colación, comida, colación y cena, ese es el estándar. Pero puede ser que a una persona le salgan siete, ocho colaciones por su largo día. Por la actividad. Exactamente. Su larga jornada, ¿no? De trabajo. Entonces, pero sí no es un mito que el estar comiendo, bueno, constantemente comidas saludables te acelera el metabolismo y es mejor. Ahorita se está viendo que las personas suben de peso porque pasan muchas horas sin alimento. No hay más. Y suben los niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos por pasar muchas horas sin alimento. Te afecta casi igual que si tú comieras tacos o hamburguesas. Qué ironía, ¿no? Porque mucha gente pensaría. Exactamente. Ay, ya estoy, o tú estás comiendo, pues ves que ve cómo estás, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? Es la... Y ese es uno de los mitos creo que más fuertes o de dietas milagrosas. Yo nada más dejando de cenar, mírame. O no sueno o no desayuno. No ceno y ya con eso. Claro, claro. Sí, es importante que las personas sepan, aparte de lo que mencionaste, gastritis y una úlcera seguro. Puede ser en un mes, puede ser en un año, pueden ser en varios años. ¿En 10 años? Sí, porque está trabajando el ácido clorhídrico. Podría ayudarle a una persona que tenga el metabolismo muy lento al principio. Puede ser que bajen uno o dos kilos y digan, ay, mira, pues sí bajé. Pero después van subiendo poco a poco. De hecho, lo más peligroso es subir poco a poco. Porque la persona en un año no te das cuenta y dices, ya tengo 12 kilos de más, por ejemplo. Entonces, si no es así que de repente te pones el pantalón favorito y ya no cierras, sino que poco a poco, un poquito más apretado, un poquito más apretado. Bueno, deja tú eso, que ya no te asumo a ver. Y hasta puedes decir, ay, pero qué bien me estoy poniendo, ¿no? No. Sí, exactamente. Hay personas que piensan eso, pero no. Entonces, sí, realmente es como yo les digo a los pacientes, un día date un tiempo, una hora para analizar. O sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida, con mi salud? Porque al final de cuentas es quererte a ti, ¿no? Entonces, obviamente las personas no tienen que tener conocimiento de nutrición, entonces sí hay pacientes que llegan y dicen, no, puede ser que ni tengan muchos kilos de más, puede ser que tengan dos o tres kilos de más o estén en su peso. Y me dicen, vengo a consulta para estar más saludable. Hay pocas personas, pero sí lo llegan a hacer, ¿no? Entonces, pues es ideal, ¿no? Pues dentro de esta conciencia de, o de esta corriente precisamente de entrar en conciencia sobre lo que haces, lo que entra a tu mente, lo que entra también a tu cuerpo, y pues bueno. Y además, o sea, ser consciente y ser congruente, ¿no? Porque no puedes estar diciendo es que yo soy muy saludable y hago ejercicio todos los días, pero no estoy haciendo conciencia de mi alimentación, ¿no? Y tal vez, pues como lo que puedo a la hora que puedo, y lo, al menos a mí, que tengo un ritmo de vida bastante acelerado, me sirve muchísimo porque de repente te pierdes y tú ya no sabes si estaré comiendo bien o estoy comiendo mal, o si le estoy dando a mi cuerpo lo que necesita, ¿no? Lo que estoy gastando, y el tener un plan diseñado para ti exclusivamente, pues te hace tener esa certeza, ¿no? De saber más o menos qué es lo que necesita tu cuerpo, y esto te ayuda a ir creando hábitos también. Claro, claro. Sí, bueno, también puede ser que digan, ay, estoy baja de energía, entonces voy por una bebida energética, y no, lo que te hace falta son las frutas y las verduras, que tienen que ver con las vitaminas y minerales, que eso involucra la función interna del organismo, y obviamente si estás bien por dentro, lo reflejas por fuera. Sí, claro. Entonces, eso es importante. Entonces, bueno, ya viendo el tema de dietas mágicas, realmente, mira, tampoco quise mencionar así como el ABC de cada dieta, porque no es un programa para, o sea, para que lo hagan, ¿no? Realmente, pero está como mencionaron, bueno, ahorita me van a decir si han escuchado otras, la dieta cetogénica, la dieta de Atkins, la cetogénica es de grasas, la dieta cetogénica es cuando es, es hasta un 90% de consumo de grasa, pero ahí realmente hay otro tema. Esta dieta cetogénica surgió por una necesidad y porque vieron que ayudaba, por ejemplo, a pacientes con epilepsia. No se creó para bajar de peso, originalmente. Entonces, volvemos a lo mismo. Realmente, todo tiene una razón de ser y es por eso que es específico para cada persona. Sí, para algunas personas. Exactamente. Eso, principalmente en niños. De hecho, hay estudios, hay artículos de investigación que sí aminoran los episodios de epilepsia en niños. Entonces, pero ahí volvemos a lo mismo. Es súper controlada, puede ser en casa o puede ser en hospital. Y personalizada. Y personalizada. Y personalizada, con médico, con nutrólogo. Entonces, bueno, vieron obviamente con los neurólogos el efecto benéfico que hacía. De la grasa vegetal, obviamente. No se vayan a ir por sus taquitos. Venga, las cánicas. Exacto. Los de canasta, pasen. Oye, hay una dieta, pero no sé si es esa, creo que no. Ajá. Que, como me decían, solamente puedes comer carne de puerco. O sea, la de Atkins, la de Atkins es grasa, o sea, es mezcla, grasa, pero más suben el consumo de proteína. Y esa es muy común porque ahí te dicen, puedes comer sin charrón, puedes comer jamón serrano, puedes comer tocino, puedes comer carnitas y todo. Pero, solo les digo a mis pacientes, imagínense, o sea, toda esa grasa saturada. La grasa saturada es, para que se imaginen, ponen a asar un bistec, lo ponen en su plato, se lo terminan y ven que queda la capita de grasa cuando se enfría, ¿no? Entonces, esa capa de grasa va a recubrir sus arterias, como si fuera una tubería. ¡Qué padre! Exacto. ¡Qué rico! ¡Qué lubricante! No, no, no. Entonces, eso para la salud realmente no es bueno. No, claro que no. Y, obviamente, por eso hay problemas. Y el exceso de proteína, al final de cuentas, va a traer consecuencias a nivel renal. Puede ser luego, luego, o puede ser a futuro. Yo supe de un caso de una señora, 60 años en ese entonces, 60, 70 años, va a una dieta así. Y, sí, se supone que era un médico y no pagó una consulta como de 1,200 pesos en ese entonces, y le dieron esa dieta. Entonces, como la señora, aparte diabética, y ya, o una paciente geriátrica aparte, o sea, que puede tener historial de alteraciones cardíacas y demás. Entonces, como a la señora no le gustaban las frutas y las verduras, dijo, pues de aquí soy. Entonces, jamón serrano, chicharrón, así, exacto. Tocino, huevito. Exactamente, todo. Bueno, en menos de 15 días, un pre-infarto. ¡Guau! Y su familia tuvo que gastar, después del pre-infarto, a los cuatro días, le dijimos, le tenemos que poner un bypass, porque ella ya había tenido un historial, alguna alteración del corazón 20 años antes, que no se lo mencionó. Y gastaron 100 mil pesos en un bypass, o sea, esa dieta costó 100 mil pesos más 1,200 de la consulta, y se salvó la señora, o sea, entonces. Y que se salvó. Y que se salvó, exacto. Entonces, no es, o sea, no es un juego, en verdad, o sea, cuando yo les explico y todo, yo les explico y les pongo el panorama. Al final de cuentas, la decisión es del paciente, es de la persona, pero no es un juego. O sea, realmente es... Si no solo tu imagen, no es solo, se usa mucho también, es que tengo una boda en 15 días, ¿no? Mátate de hambre. Exactamente. No, sí, no, no. Pero entro porque entro. No, o voy a la playa. Oye, no sé, me dicen, oye, quiero bajar ocho kilos. Ok, sí, voy a la playa. Pues yo me imagino en seis sueltes, ¿no? No, no, no. O yo me imagino en seis. Sí, entonces me dicen, en una semana, ok, o a ver, ¿cómo? ¿Y qué quieres de mí? No, no, no. No, pero realmente les explico que el proceso de la consulta, o sea, sé que al final de cuentas, yo les digo, el nutriólogo es como el papá y la mamá. Al final de cuentas, somos el último recurso porque vas a necesitar constancia y disciplina, es un proceso y sé que somos el último recurso. O sea, ya agotaste las pastillas, la dieta de la vecina, bla, 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 y ya al final dices, ah, no, pues sí, creo que es. Creo que mejor voy a la alimentación. Sí, ya voy al nutriólogo. No, y esa alimentación y ejercicio, al final, hay muchas pastillas, bueno, una que salía en la tele, no voy a decir nombres, decía, tu proceso para comer saludable y ejercicio lo vas a acelerar con esta pastilla. Pues digo, ¿qué te va a bajar? ¿La pastilla o hacer una buena alimentación y el ejercicio? La cartera, o sea, sí, no, entonces, la cartera va a bajar. Sí, exacto, entonces, sí, es mucho trabajo de conciencia, de explicarle a los pacientes, hay cosas que no lo saben, pero sí, hay mucho trabajo de aprendizaje y, bueno, de educación a las personas. Mira, te están, voy a empezar a leer los, los saludos, porque luego dicen que nunca, claro, está, mira, dice, Nalúbar, ay, es que está bien raro, Cribagau, Santiago de Estero, Argentina, mira, hasta ya llegué a esto. Dice que, yo sí busqué dietas, pero solo te, solo toma té de jengibre, limón y canela y lo único es caminar, eso es lo que le recomendaron y que sí está bajando de peso, ¿qué tan bien o mal está haciendo? Sí, es termogénico, la canela, el jengibre y limón, ¿verdad? Bueno, ok, volvemos a lo mismo, depende, si una persona no tiene gastritis, eso es casi un hecho que no le va a irritar. Sí, porque el limón te... Ah, una persona que tiene... La canela y el jengibre son fuertes. Exactamente, entonces, si una persona que tiene gastritis o ulcera, le va a hacer daño, y una persona que le caiga bien, hasta puede ser digestivo, y son alimentos termogénicos, que quiere decir que aceleras el metabolismo y produces calor, y por eso se acelera y por eso sí bajas. Y además lo está combinando con la caminata, o sea, entonces, sí está bien, pero yo le recomendaría que vaya con un nutriólogo para que complemente con la alimentación, o sea, lo que está haciendo está bien, pero sí, sí hay que ver todo lo que está haciendo. Tienes ahí, Nalu, va hasta Argentina. Ok, saludos hasta Argentina. Y ¿sabes qué? Que nosotros podemos vernos, por ejemplo, en el espejo y decir, ay, como que me sobra, como que me falta, pero lo más importante es cómo estamos por dentro, y la única manera de saberlo es sacándote a lo mejor unos estudios de sangre, de orina, no sé, para que puedas saber qué es lo que necesitas, porque a simple vista, pues a lo mejor hasta tú como nutrióloga puedes decir, ah, pues sí, puedes bajar tanto de peso, te pongo esto, pero es muy importante complementar, porque imagínate, no sabes cómo están tus triglicéridos, tu colesterol. Claro, hay muchos indicadores, uno importante físicamente, independientemente del peso, porque, bueno, generalmente hay personas que evalúan estatura, peso y sacan el índice de masa corporal, pero hay deportistas de alto rendimiento que caen en sobrepeso, porque el músculo pesa más que la grasa. Claro. Como lo comentábamos aquella vez, entonces, sí es importante determinar el porcentaje de grasa, y un punto muy importante a nivel físico es la circunferencia de la cintura, o sea, ese sí es importante, porque obviamente si hay mucha grasa abdominal, hay riesgo de hígado graso, el llamado, y obviamente como están todos los órganos, pues va alterando esa grasa, ¿no? Claro. Grasa visceral, que se llama. Y por dentro, es muy fácil y no necesitan que nadie les dé, bueno, la receta o la orden. Es una química sanguínea de siete elementos, que es la básica, y ahí podemos ver glucosa, colesterol, teriliceos, ácido úrico, y otros tres valores que tienen que ver con la función renal. Es lo básico. Y podrían hacérselo mañana mismo, ¿no? Entonces, ahí se da una idea. Hay otro punto nada más. Puede ser una persona que tenga veinte kilos de más, y esos valores salgan normales. Entonces, van a decir, sí, claro. ¿Por qué? Yo les digo, el cuerpo, entre más lo conoces, es una máquina perfecta, y aguanta. Entonces, una persona puede aguantar hasta veinte años, con veinte o treinta kilos de más, porque lo he visto, y me dicen, mira, mis valores, de, o sea, en el rango. ¿Qué le dices a esa persona? No es por decretar o desarte mala suerte, pero en unos años, el cuerpo aguanta, 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 y cuando ya no aguante, ya va a ser hipertensión, diabetes, problemas renales, todo. Y sí me ha pasado, sí me ha pasado que no me han hecho caso, y pasa eso. Entonces. Después regresan. ¿Qué crees? Sí tenías razón. Sí, exacto. Obviamente no me, o sea, no me da gusto, pero es precisamente, ahorita se está manejando mucho en el sector salud, la prevención, no sé si lo han oído. Entonces, es mejor prevenir, que ya tratar de corregir. Todavía no estamos en eso. Ah, no, ah, no. Es otro tema, es otro tema. Que lamenta. Exactamente, sí, ¿no? Entonces es mejor. O sea, el mídete, muévete. Exactamente. Y no me acuerdo cuál es la otra. Ay, mídete, muévete, es, ay, no recuerdo ahorita. Ahorita la cantamos. Pero, exacto. A ver si me acuerdo. Mídate, muévete, ay, ahorita me quedaste. Bueno, entonces, sí realmente es mejor prevenir, allá tener el problema y tratar de corregir, estamos de acuerdo. Entonces, mi idea, obviamente, cuando empiezan los niveles ligeramente elevados de triglicéridos, colesterol o glucosa, generalmente es cuando les dicen, eres prediabético, ¿no? Ya menos de 100 ya es saludable, más de 100, ya ahorita lo están manejando los doctores como prediabético. ¿Por qué? ¿En ayunas? En ayunas. Para que la persona se espante y se cuide, o sea, hasta cierto punto, ¿no? Entonces, sí realmente, ahí yo busco solo la alimentación para que no tomen tanto medicamento. Claro. Sí, porque una cosa descompone la otra y eso es real. Eso es real. Ahorita, bueno, estábamos viendo, bueno, yo obviamente sigo estudiando, estoy en la maestría, entonces estábamos viendo en clase que todos los medicamentos, las estatinas, si no recuerdo, que se llaman, que son para bajar triglicéridos y colesterol, a la larga provocan resistencia a insulina y esto conlleva a la larga diabetes y hay gente que se los toma dos, tres, cinco años y dicen, ay, ya con este medicamento me controlo, sí, pero no has cambiado tus hábitos, no. Entonces, sí, es muy importante. Sí, pues es un arma de dos filos, ¿no? Porque en lo que te está arreglando, controlando una cosa, está desarreglando otra. Exactamente. Entonces, por eso les digo, realmente evitemos, yo, eso sí, por ejemplo, hay pacientes que llegan y me dicen, me estoy tomando diez pastillas al día. Le digo, ¿qué te parece si te cuidas con la alimentación y todo? Y va a llegar un momento en que te bajo a cinco o tres pastillas al día con la alimentación. Ah, bueno, sí. Ahí realmente sí es el proceso de asuporación. Pero es un ahorro, porque así que digamos, uy, qué barata es la medicina. Y bueno, ya realmente el, bueno, el sector salud, ya, ya hay muchas veces que te dice, ya no hay medicamento, o por ejemplo, la metformina, para diabéticos, hay veces que no, la insulina, me pasó apenas con una paciente que me dice, me dicen que no tiene, o sea, no hay más. Entonces, sí, tiene que hacer el gasto del paciente o lo ideal sería, pues, que se cuida. Claro. Que comiera salud. Oye, hace un tiempo había unas, no sé si, si se acuerdan que había, vendían en la televisión esas pastillas que encapsulaban la grasa. Ah. ¿Qué onda con esas? Bueno, eso, ¿qué podemos decir? Va a sacarse fresquita el agua. Esta. Esta, sí, exacto. Oye, en mi bolsa. Solamente pague los gastos de mi. Llévelo, llame ya. No, realmente, esas alteran el metabolismo de las grasas y, bueno, lo que hacía era que no se absorbían las grasas. Yo les explicaba a los pacientes, para que me entiendan. Se comen cinco tacos árabes. Entonces, la grasa de la carne no la va a absorber, pero la energía de las tortillas sí. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Y una no es la solución. O sea, muchas personas me han dicho y me dijeron, no, pues sí, bajé dos, tres kilos al principio y ya después ya no, o estoy subiendo. Por eso. O sea, porque las personas se confiaban. Y puedes alterar el metabolismo de las vitaminas liposolubles, la absorción. Entonces, puedes alterar la digestión y puedes alterar esa absorción de vitaminas muy importantes. Entonces, tampoco. Tampoco es la solución. Regresa, regresa tu pedido. Regresa el pedido. También, ok. No, nunca me la, no, nunca las compramos, pero mucha gente estaba muy, pues estuvieron de moda, ¿no? Como todo en este. Como todo. Pueden seguir no de moda, pero sí vigentes. O sea, en verdad hay personas que han experimentado diez, quince productos en toda su vida, ¿no? Hay una cadena muy grande de una cortinita. No, nada más, nada más. Que, bueno, se rumora, obviamente van a decir, ay, ya viste el papel, ¿no? Pero tiene muchas demandas y realmente imagínense la mafia y, bueno, todos los intereses que siguen vigentes, ¿no? Entonces, en verdad, o sea, no le jueguen. Y, bueno, un punto importante, los síntomas o las alertas, como estábamos comentando hace, antes del programa, las alertas que pueden tener para dietas mágicas y alteradas son dolor de cabeza, mareo, mucho sueño, debilidad. Y, bueno, ansiedad, pues, ansiedad también, cuando, como nos comentabas, no sé si quieras comentar el caso de la chica, ¿no? Bueno, una persona, una amiga me comentaba que, pues, un nutriólogo le dijo que tenía prohibido hacer ejercicio, que porque la dieta que le había dejado era muy fuerte. Exactamente. Exactamente. Y, bueno, para empezar, la chica quiere bajar rápido. Sí. Entonces, sí, obviamente, cuando te dicen, no, con esta dieta o con este plan, no hagas ejercicio. Ti, ti, ti. Quiere decir que hay algo raro. O sea, que tu cuerpo va a estar descompensado y alguien puede decir, oye, pero yo bajé cinco kilos en una semana y estoy feliz. Bueno, hay una frase que un amigo hace mucho tiempo me dijo que, me dijo, espérate el resultado y al final de cuentas puedes esperar X tiempo. Deja de que venga el rebote. Obviamente es casi seguro que viene el rebote. Las complicaciones y alteraciones de tu cuerpo después de eso. O sea, la persona va a estar feliz y va a decir, ay, pues, mírame, estoy viva, ya, ya sabes, bajé. Pero después sí, sí, sí hay alteraciones. Entonces, hay otros planes de alimentación, bueno, planes, una cadena de bariatras que una persona confiable, una otra nutróloga me comentó que estaban evaluando a mujeres alrededor de 40 años que tenían problemas con la tiroides, con hipotiroidismo, que generalmente cuando tienen hipotiroidismo, generalmente suben de peso. Puede ser una. Y es que mi caso es súper raro, ¿eh? Sí. Sí. Tienes. Tengo hipo y siempre estoy abajo. Sí, hay personas, por eso te dije, es lo general, ¿no? Y con hiper bajan de peso, pero sí hay casos específicos. Entonces, estas personas tienen sobrepeso, les detectan hipotiroidismo y en su historial, en su historia clínica, en el historial de, no sé, cinco años atrás o diez, fueron a un tratamiento con médico bariatra para bajar. Más o menos estaban viendo un 30, 35 por ciento. No les estoy diciendo seguro te va a pasar, pero sí está. Entonces, es un estudio que se hizo. Bueno, se va a hacer, esta nutrióloga lo iba a empezar a hacer, entonces sí se me hace sumamente importante porque, bueno, también, también es esa otra historia de cómo están y cómo le dan tanta pastilla y pueden alterarlos, ¿no? Entonces, pero volvemos a lo mismo, la persona puede decir, oye, me bajaron 20 kilos y ya pasó un año y estoy bien y no tengo rebote. Sí, pero hay alteraciones que vienen después de mucho tiempo. Sí, o sea, no estamos diciendo que las dietas mágicas no sirven porque no bajes de peso. Sí bajas de peso y con algunas bajas mucho de peso, pero no es un plan de alimentación sano. No es sano, claro. ¿No? Y es algo que puede traer consecuencias a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Exactamente. Oigan, perdón que interrumpa, se me olvidó. Este programa lo queremos dedicar a la tía Chepina que, pues, hace algunos días abandonó este plano y, pues, ya trascendió. Así que muchísima luz para ti y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Ok, entonces, bueno, continuando, pues, sí, son los, generalmente las alteraciones. Otra alteración que pueden tener es en cuestión de digestión. Hay, puede ser personas que les quiten las frutas y las verduras y la persona tiene un santo estreñimiento de una semana o alguna pastilla o algún plan o si es una dieta de mucha grasa, pues, sí, también les puede dar diarrea, ¿no? Una u otra cosa. Entonces, también tengo mucho paciente con gastritis, colitis y síndrome de colon irritable. El síndrome de colon irritable son, son periodos de diarrea y de estreñimiento intermitente. Sí tiene que ver con la alimentación, tiene que ver también con el estrés y lo emocional. Pero imagínate, una persona que tiene alterado su digestión y hace dietas extremas, también le puede afectar. Entonces, con mayor razón. Ahora sí que se juntó el hambre con las ganas de que... Exactamente. Exactamente. Ya, no hay más. Las palabras más claras. José Luis dice que quiere dieta mágica. No, José Luis, dieta mágica no. Mejor ve con Lau y ella te va a dar una dieta. Y ¿sabes qué? Sí. Creo que muchos tenemos como la idea o a lo mejor es un mal concepto que tenemos, que estar en un plan balanceado es igual a estar de malas, morirte de hambre, ¿no? Estar con este estrés y realmente es todo lo contrario. Por eso es importante que sea personalizado, ¿no? Porque la idea es no sufrir, o sea, no es manda y que no sea algo imposible de lograr para que no mueras en el intento, ¿no? O termines con esa angustia o ese estrés de, ay, se me antoja mucho mejor como episodios de comer y comer. Frustración, ¿no? Sobre todo. Sí, y bueno, ansiedad, bueno, lo veo mucho. O sea, lo veo mucho, ansiedad antes, desde antes que hagan la dieta. O sea, ansiedad por el estrés, por emoción, problemas emocionales y cosas así. Entonces, yo sí realmente me pongo en los zapatos del paciente. Comentamos, bueno, al principio de, yo estudié con, bueno, vas a pesar tu proteína. Vas a medir tu taza de arroz o pasta. Si es, por ejemplo, un equivalente de fruta, es una manzana, pero puede ser media pera, pero puede ser medio mango, pero puede ser medio plátano. Ajá. Eso en el día a día no se puede. Entonces, sí al paso de los años he trabajado mucho para que al paciente se le haga fácil. Sí, obviamente tiene que ser algo práctico, fácil, económico. Eso también. Que es sumamente importante, porque obviamente no le puedo decir, ahí coma salmón todos los días, que obviamente sí es sano por el omega tres, pero económicamente, obviamente. Para la cartara no. No, obviamente, ¿no? No pasa dieta. Y más si es una familia de cinco, siete, pues sé que es un poco complicado. Porque muchas veces, perdón, no me la... hay algún familiar que está a dieta y la familia completa... Solidaridad. Se solidariza al régimen. Aparte que se solidariza, realmente, no vas a preparar cinco comidas diferentes. Sí, claro. Y al final, jalas a tu familia al camino saludable. Así es. Entonces, si yo lo planteo como, ah, bueno, si le mando el lugar de arroz o pasta, sopa de verduras, todo sopa de verduras. Sí, claro. Lo peor que puede pasar es que los demás también bajen de peso. Me ha pasado con mucha, mucha señora que va a su consulta, ¿no? Feliz y ya sabes, o sea, la clásica dice, no bajo con nada y todo. Va y obviamente por consiguiente sus hijos y también su esposo hace el plan y el esposo me dio a hacer plan y baja más el esposo que la esposa. Qué frustrante. Que la mujer. A ver, obviamente, los hombres bajan más rápido. Entonces, sí, pero al final de cuentas le ayuda y está más saludable. Entonces, sí es algo en conjunto, ¿no? Y sí, bueno, me pongo mucho en la postura del paciente y yo les digo, a ver, si te dejo una colación a las cinco de la tarde, ¿qué se te antoja? Algo dulce o salado. Entonces, yo busco, obviamente, en lugar de una galleta X con mucho chocolate, ah, bueno, te doy una alegría bañada en chocolate, por ejemplo. Entonces, ya tiene el amaranto, si es dulce, pero no es tan mala como la galleta o mejor te doy una fruta, una mandarina en gajos, cosas así. Y entonces, sí voy mucho trabajando con el paciente para que esté, como dice bien ahí, tranquilo, feliz. Y obviamente, si está tranquilo y feliz, obviamente va a ser el plan durante más tiempo y que lo ideal son los hábitos para toda la vida. A lo mejor le das galletas saladas con queso crema, que yo iba a decir la marca, pero... Con queso libre. Con queso, un colazo. Y a lo mejor no le gustan las galletas. Ah, ¿no? Ese es el punto. Esas dietas mágicas o dietas que están en internet, es comes esto, 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 y no te preguntan si te gustan, si no te gustan, si te caen mal. ¿Te gusta la pechura o no? Exacto, exacto. Entonces, yo sí, bueno, no sé si todos los neutrólogos, pero sí yo hago ese proceso, porque yo les pregunto, en una de las principales preguntas, les digo, ¿qué fruto y verdura no te gusta? Así de plano que digas, no, ¿sabes qué? La vomito, ya sabes. Porque... El melón. Volvemos a lo mismo. El plano. Si yo te lo doy, pues, y no lo vas a comer. Lo vas a dejar en visto, nada más, no te lo vas a comer. Exacto. ¿Para qué? Bien, melón, bienvenido. ¿Para qué te lo mando? Entonces, sí, o sea, yo hablo mucho con los pacientes y digo, soy como la abogada, o sea, me tienes que confesar todo, 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 no soy tu mamá, no te voy a regañar, precisamente para eso, o sea, porque si a mí me dices, no, si me como esto y no te lo estás comiendo, o te estás comiendo algo por abajo de la mesa, pues está complicado, ¿no? Sí, claro. Es como el niño que se está comiendo. Exacto. Entonces, sí, yo les digo, tuve un paciente, era joven relativamente, se comía cuatro panes de dulce al día. ¡Qué rico! Bueno, aparte que es rico, el punto es que yo le dije, bueno, vamos a ir bajando, no es ideal, pero en el plan, te voy a bajar a dos piezas de pan, al otro seguimiento. No, a mí me puedes quitar a una. Al pan dulce, no hay bronca. Ah, bueno. A una, o sea, sí lo fui haciendo paulativamente. Porque, al final de cuentas, las harinas y el azúcar, bueno, también el sodio, pero bueno, el azúcar son, es una droga. Sí, claro. Entonces, para el cuerpo. Entonces, obviamente, si yo le decía de cuatro piezas de pan, ya no vas a acabar nunca jamás en tres meses, no, se iba a volver loco. No, pues debut y despedida, no iba a regresar a verte nunca. No iba a regresar aparte, entonces. Gracias por participar. Sí, exacto, o a los tres días se iban a romper el plan. Entonces, sí es mucho trabajo, pero al final de cuentas, son pacientes que sí tienen apego al plan, a los hábitos, y en verdad, en menos de una semana se sienten completamente diferentes para mejor, ¿no? Eso es lo principal, que vean los cambios positivos. No que digas, oye, con este plan sí estoy bajando, pero, por ejemplo, esta chica. Estoy de neurótico, ¿no? No, o tengo sueño, tengo ganas de dormir todo el día, porque es como, si no le das gasolina a un carro, entonces, ¿cómo va a ser su día a día, no? Entonces. Sí, por supuesto. Pues, espero que le vaya bien a esa chica, pero no pinta para bien. Oye, otra cosa es, ¿qué opinas de los productos light? Ok, bueno, buen punto. Entre más industrializado un producto, es dañino para la salud. Apenas un profesor, precisamente de la maestría, nos dijo, el mejor producto, ahora sí que para evaluar o checar la etiqueta, es el que no tiene etiqueta nutrimental, porque no está procesado. Entonces, yo no recomiendo ningún producto light, porque también la mercadotecnia te engaña. Por ejemplo, una leche light, quitan la grasa y adicionan más azúcar o adicionan harinas para que sepa rico y se venda. Entonces, ahora sí que también la mercadotecnia es otro punto, porque si engañan a las personas y ahora sí que no saben manejar para que compres el producto. Entonces, un producto light podría ser que tenga dos calorías menos, pero no quiere decir que sea mejor o que no tenga azúcar, grasa o sodio, que es lo principal. Sí, e incluso nos podemos dar cuenta muy fácilmente, hay muchos productos que dicen sin azúcar, y tú los pruebas y dices, wow, pues para no tener azúcar está bastante dulce, ¿no? O sea, no tiene azúcar, pero tiene algún otro suplemento de azúcar, ¿no? O a veces, también checando las etiquetas y analizando, puede ser que no diga azúcar, puede ser que diga dextrosa, por ejemplo. O sucralosa. O sucralosa. Entonces, las personas dicen, ah, no, no, no dice azúcar tal cual. Exactamente, pero sí tiene, sí la adicionan azúcares, ahora sí que con otros nombres. ¿Tú qué recomiendas más? ¿Un sobrecito de sustituto de azúcar o mejor media cucharadita de azúcar? Sí, yo mando, por ejemplo, por té o café, media cucharadita de azúcar morena, mascabado o miel de abeja, media cucharadita por taza. Lo permitido son de consumir azúcares añadidos al día, para un adulto son cinco cucharaditas al día máximo, para un niño son tres. Entonces, o, por ejemplo, para pacientes diabéticos, la stevia, pero natural, o sea, con la hoja. Ok. No de, no de sobre. Y, bueno, analizando, por ejemplo, unas etiquetas en cuestión del azúcar, que estamos hablando, comparamos, bueno, sí me impacto, porque, bueno, hay gente que se come uno o dos paquetes de las, unas galletas, ya le voy a decir. Dilo, dilo. Bueno, aquí no hay problema, bueno, un asemperador de chocolate, el paquete de ocho que te regalan dos, son diez. Diez. Son, lo hicimos, bueno, en cuestión visual, el azúcar, convertimos el azúcar que tenía y fueron doce cucharaditas de azúcar en ese paquete, doce. Y si una persona, lo permitido máximo son cinco al día, pero esas galletas. Estás comiendo casi tres días. Sí, pero aparte esas galletas no, no se las comen solas, se las comen con un yogur o con un jugo o con la coca. Un cafecito con leche, ¿no? Exacto. Hasta remojas la galleta. Chupeadito. No, y, y si hay niños o adolescentes que puede ser que se coman un paquete de galletas a media mañana porque no llevan lunch saludable y puede ser que se coman otro producto o ese mismo en la tarde, ¿no? Entonces, sí, es más impactante verlo en un vaso, o sea, el azúcar, porque te dicen, ay, sí, doce cucharadas, pero ya cuando lo estás viendo, en verdad, sí, sí es, sí es impresionante y al final de cuentas es para hacer conciencia a las personas. Y luego le ponen a los niños de lunch sus galletas emperador y su juguito de uva, ¿no? Sí, no, el jugo, el jugo de bote. Coma diabético. Golpe de azúcar. No, en verdad, sí, y de hecho te puede doler la cabeza porque lo que pasa con el cuerpo es mucha azúcar, en un mismo momento haces trabajar al páncreas, libera la insulina, la insulina de golpe, entonces, así como sube la glucosa, así te da el bajón y te da el bajón como a la media hora y por eso dices, oye, pero si comí azúcar, ¿por qué me dolió la cabeza? Por ese subida y bajada, ¿no? Porque, o sea, realmente es algo agresivo para tu cuerpo. Ah, no, sí, realmente, las bebidas energéticas, aparte de tener cafeína o taurina, que es un aminoácido estimulante al sistema nervioso, también tiene mucha carga de azúcar para que esté la persona así. Obviamente, lo que te dura ciertas horas y después te da el bajón, entonces quieres más y más y más y eso te hace consumir más azúcar al final. Y se vuelve un círculo vicioso. Se vuelve un círculo vicioso, cosa que me dicen, ay, las frutas, ya sabes, satanizadas, no, este, me dijo el doctor que cero frutas o solo manzana. Nunca mango, nunca plátano. Exacto, bueno, ¿qué pasa con el dulce de las frutas? Es fructosa y tiene la fibra y las vitaminas y minerales, entonces, como tiene la fibra, va subiendo la glucosa poco a poco y no da el pico de glucosa. Entonces, por ejemplo, frutas manzana, pera, uvas, como tienen la cáscara, ayuda más. O sea, la fruta como colación, ¿sí? Sí, sí, solamente hay que cuidar para pacientes diabéticos qué tipo de frutas, que son frutas con índice glucémico bajo y combinarlas, generalmente yo las combino con alguna semilla. Porque como ya está el paciente diabético, ya tiene una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, entonces, combinado con una semilla, haces que poco a poco se vaya ocupando del azúcar y no da el pico de glucosa. ¿Como cuál? Nueces, almendras. Ah, ¿qué? ¿Las semillas o las frutas? Sí, no, las semillas. Las semillas, nueces, almendras, sé que están un poquito caras, se los vario por semillas de girasol o de calabaza, que son las llamadas pepitas. Y de hecho, las semillas de girasol y las de calabazas están haciendo estudios que tiene un compuesto que se llama lignano, que puede ayudar a prevenir o a bajar el riesgo de cáncer en hombres de próstata y en mujeres cáncer de ovario, matriz y mama. ¡Guau! Sí, entonces, pero tostadas, no fritas ni con sal, ¿ya sabes? Sí, tostadas. Es que justo te iba a preguntar eso porque las pepitas son hiper saladas. No, bueno, naturalmente no, entonces la pueden comprar en el mercado donde venden las semillas. Yo las compro crudas sin cáscara, entonces llegas a tu casa, las limpias un poco como los frijoles si tiene alguna basurita o eso, pones tu sartén a fuego lento unos cinco minutos, las tuestas sin nada, sí, sin nada de sal, sin nada. Entonces ya los pasas a un recipiente, para que se enfríen, lo pasas a un recipiente y de ahí vas tomando tostadas sin grasa y sin sal porque ya la semilla tiene grasita, pero grasa vegetal, bueno. ¡Oh! ¡Ay, ya se nos va a acabar el tiempo! ¡Ay, se pasó rápido! Bueno, entonces, retomando un poco, las dietas es importante que sean personalizadas, ¿no? Para que sea algo sano. Y bueno, si ya tú te estás aventurando a hacer alguna dieta que encontraste por internet o que te recomendó la vecina, es importante cuidar los focos rojos, dolor de cabeza, dolor de cabeza, mareo, debilidad, mucho sueño y alguna alteración digestiva. ¿Ok? Si tengo alguno de estos síntomas, quiere decir que no está balanceado. Algo anda mal. Algo no está bien, entonces es importante consultar al... ¡Órale, tenemos diez minutos! ¡Ay, muchas gracias, Pablo! Oye, ¿qué onda con el ejercicio? Yo veo a... ¿Qué onda, Cot? ¿Cómo de qué? ¿A qué hora vamos, no? ¿A qué otra carrera vamos? Es que les... Como que tienen una dieta o un régimen alimenticio muy estricto, a cierta hora y depende también del deporte, me comentaban, o sea, sí es preproporcional también, obviamente pues a la masa corporal y todo eso, ¿no? Pero sí se puede o se tiene que combinar a fuerza o de plano, ¿no? Sí, bueno, realmente aquí es ejercicio para los que quieren bajar de peso nada más y ya deportistas de alto rendimiento. Entonces, sí, los deportistas de alto rendimiento es otra historia porque tienen que consumir entre cuatro mil y siete mil calorías al día. Entonces, sí, ahí puede ser, sí, con suplementos y todo, porque si comieran toda esa cantidad en comida, no les daría tiempo del proceso de gestión y más el entrenamiento, ¿no? Entonces... O comes o reentrenas, porque no se puede. Exactamente, si no vomitarías, porque un nadador, o sea, tiene que comer mucho y ya se va a la alberca, entonces, bueno. Y deportes, por ejemplo, hay una dieta muy clásica, la dieta paleo, que, bueno, fue... Hay todo un conjunto de, como se dice, de... Mitos y leyendas. Sí, tiene como todo un contexto. Sí, pero todo un contexto, ese es el punto, por el crossfit. Ajá. Entonces, ahí también está un poquito confundida porque ese tipo de dietas también se pasan un poco de proteína. Cuando quieren hacer las personas masa muscular, cuando están haciendo crossfit o están en un gimnasio con el ejercicio anaeróbico, el cuerpo necesita, sí, un poco más de proteína, porque es la estructura muscular, pero hasta cierto punto, porque si no, el exceso, una, se puede ir a grasa corporal y dos, lo elimina el exceso de los riñones. Entonces, tal vez en un mes no, pero a la larga pueden alterar la función renal. Ese es un punto importante. Entonces, realmente volvemos a lo mismo. Sí, es como sale una dieta de moda y todo el mundo la quiere hacer y piensa que es mágica y todo. Como los veganos, los vegetarianos y todo eso. Entonces, yo la verdad no como algo tanto con la dieta vegetariana o vegana y no por otra cosa, no los voy a ofender ni están mal. Tengo una compañía precisamente en la maestría que nos dice, bueno, yo soy vegetariana desde hace 12 años porque tenía muchos problemas digestivos ya a nivel de que terminaba en el hospital y me recomendó el doctor limpiar un poco mi cuerpo en cuestión de carnes y todo, pero es un proceso, la chica investiga, obviamente en buenas fuentes, no en el internet, nada más en YouTube. Entonces, le digo, si realmente estás bien de salud, bien controlada, ahí lo único que yo les cuestiono es, eres vegetariano o vegano, obviamente tienes que cubrir algunas vitaminas y minerales que no te da la proteína animal. Al final de cuentas te estás consumiendo cápsulas o pastillas. Cuando tienes que consumir algo fuera del plan o fuera de los alimentos, no es tan completa ni tan saludable como lo dicen, pero bueno, realmente también, o sea, si te está funcionando, si verdaderamente vas a hacerte laboratorio, si no tienes anemias y cosas así, sigue por el camino, pero sí investigando y haciendo las cosas bien, ¿no? Y además en este caso que tú nos compartes, ella ya lo hizo por algo que le está afectando su cuerpo, ¿no? Exactamente. No fue así de, ay, ay, no voy a comer carne, ya me harte de la carne, sino realmente llevaba un proceso, ¿no? Y sí es muy cierto que de acuerdo a tu organismo, yo te lo digo por experiencia, que dejando de comer ciertas cosas que no le caen bien a tu cuerpo, tú te vas a sentir mejor, ¿no? Pero también es responsabilidad tuya que investigues. Investigar con las personas. Y además revisarte cada determinado tiempo para saber cómo está tu salud. Sí, yo, yo les digo a los pacientes, está la teoría y bueno, la práctica es otra cosa, es otra historia y cada cuerpo es, es un mundo diferente. Entonces, por eso en la consulta les digo, bueno, no sé, el brócoli, generalmente el brócoli, el metabolismo del brócoli produce gas, gas intestinal, te inflama, ¿no? Y hay, hay pacientes que aunque tengan colitis, comen brócoli y no les inflama. Yo sí les pregunto mucho al paciente porque quién va a conocer mejor su cuerpo que ellos mismos, ¿no? Y más en esos temas, ¿no? Y más en esos temas. Claro, claro. No, más en esos temas y bueno, en todo, ¿no? Entonces, sí es, volvemos a lo mismo y volvemos a la parte más importante de el plan específico para cada persona y que vayan, obviamente lo ideal es tener el control y bueno, el monitoreo del médico, del nutriólogo y del psicólogo. Sé que realmente a veces van con el nutriólogo, el médico y ya no alcanza económicamente para el psicólogo, pero el proceso de ansiedad, sí he tenido pacientes que les digo, tuviste algo emocional muy fuerte, estás teniendo mucha ansiedad. Yo les doy herramientas para controlar la ansiedad, pero les digo, sí te hace falta desahogarte o lo que necesites, damos un break en cuestión de la nutrición, unos tres meses, te controlas eso porque se relaciona mucho, la ansiedad y todo, generalmente comen. Hay muy pocas personas que dicen, no, se me quita el hambre o eso, no como, pero sí, generalmente eso sería lo adecuado, que muchas personas pues no les gusta o dicen, oye, no estoy loco para ir al psicólogo o eso, pero sería lo ideal, médico, nutrólogo y psicólogo. Sí, para que sea ya algo integral, ¿no? Integral y adecuado y ya está, y con eso, o sea, no va a haber ningún problema y lo que estás, lo que vas a gastar o lo vas a decir, oye, pero voy a gastar mucho, que al final de cuentas no, ¿no? Este, lo que vas a invertir, todo lo que te vas a ahorrar en doctores, en tiempo, economía, problemas, ahora sí que es importante. Y además, hoy en día hay como que ya muchas opciones, ¿no? Incluso hay algunas instituciones de gobierno que te pueden dar la asesoría psicológica o atención psicológica, e incluso si tienes a lo mejor algún tipo de seguridad social, ¿no? Puedes ir ahí, que te hagan tus análisis, o sea, para que trates también de gastar lo menos posible, o sea, yo creo que si tomas la decisión de cuidarte, o sea, eso es lo primero y ya de ahí solito ir buscando opciones. Sí, claro, claro, sí, bueno, que hagan las cosas bien. Bueno, ahora sí ya se nos está acabando el tiempo, bueno, ya se nos acabó, Lau, tus datos, en dónde te contactan, que por cierto, si alguien que no esté aquí en Puebla necesita alguna asesoría, también te puede contactar. Sí, exactamente, bueno, el teléfono, el celular de WhatsApp es 2223-817241, la página de Facebook es ComerBienSaludLaura, Instagram NutrólogaLaura, todo con minúsculas junto, o el Twitter arroba ComerBien-Salud. Más o menos en un mes voy a empezar la dinámica de las consultas en línea, por si alguien está afuera o no tiene tiempo, pero volvemos a lo mismo, o sea, les voy a hacer un formato para pedirles muchos datos, y bueno, ya verán la logística próximamente en mi página de Facebook. Bueno, pues muchísimas gracias, Lau, siempre nos llenas de cultura. Mira, esperamos que ya no nos tardemos tanto en que vengas aquí a platicar con nosotros, y les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros un jueves más, Lau, muchísimas gracias, esta es tu casa, cuando quieras, ya sabes, puedes venir aquí con nosotros. Muchas gracias, Norma, por habernos acompañado. Gracias a ti, viene ahí. Nos vemos por sus taquitos. Hombre, ya se está saboreando. Yo estoy aquí, pero mi estómago está ya en los tacos de canasta. Ya vi tu cara, ya vi tu cara. Sí, sí. Pues nada más antes de que nos vayamos, gracias por vernos todos los jueves, ya saben que pueden ver nuestras transmisiones en vivo vía Facebook, o bien un ratito después del programa, la pueden ver en YouTube, y si se perdieron algún programa anterior, pues igual en nuestras redes, tanto en OMS Radio MX, como en Ahimsa Empieza en Mi. Muchísimas gracias, nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves. Recuerda que Ahimsa Empieza en Mi, nos escuchamos el próximo jueves. Adiós. Vámonos. Adiós. ¿Escuchaste a Vianney Izquierdo y Norma Hernández en Ahim? Ahimsa. Cada semana una nueva oportunidad para tomar la responsabilidad sobre ti mismo y empezar por el camino del equilibrio y la sanación. Jueves en punto de las 4 de la tarde, aquí en OM Radio. Jueves en punto de las 4 de la tarde, aquí en OM Radio.